¿Qué tal? Muy buen día para todos. Antes de empezar este video, lo pensé muchas veces porque va a ser un video polémico. Desde ya los invito a que nos pongamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Cada uno es libre de decidir en qué cree, en qué piensa, qué opina y más en un mundo como el mercado cripto que es tan cambiante, tan variante. Yo solo quiero colocar mi perspectiva, mi punto de vista, como lo he pronunciado siempre en el canal. Me gusta pensar, cuestionar, no tragar entero, no estar siguiendo lo que hace la masa, sino detenerme a pensar para dónde va esto, por qué lo seguimos haciendo, esto me conviene, está alineado con lo que yo creo, en lo que a mí me interesa seguir. Entonces este es un video de ese tipo de videos polémicos que espero lo vean hasta el final porque se van a sorprender con la información que les voy a compartir acá, como lo han visto en la lista de reproducción de Coinspiracy para los que realmente se han tomado el tiempo de ver estos videos. Primero, gracias y segundo, sé que no han perdido su tiempo y sé que han valorado cada una de la información del contenido de estos videos. Quiero empezar diciendo que nada en este video es un consejo de recomendación de inversión, primero. Segundo, no doy asesoramiento financiero. Tercero y lo más importante, nadie me está pagando para hacer este video. Este video no es patrocinado, nada del contenido del canal de Cryptonomy es de pago o es... o sea, nadie me está diciendo que salga a hacer esto. Bueno, esto es importantísimo porque nace de la libertad de expresión y de la preocupación de no quedarse con lo primero que hace el mercado, no quedarse con lo primero que postean todos los youtubers. Es ir un poco más allá, hacer mi propia investigación, mi propia consulta, resolver mis propias preguntas, tomarme el tiempo de investigar, analizar, contrastar, correlacionar y ver que es lo que está pasando realmente según mis propios criterios de búsqueda y mis propias decisiones. Entonces, sin preámbulos, entremos en materia. Quiero compartirles esto que es importantísimo tenerlo como base y marco de referencia para el video de hoy. De todo lo que he revisado en estos ya casi, no sé, seis años de estar metido a fondo en el mercado cripto y desde la perspectiva y la óptica como ingeniero de sistemas y consultor de seguridad informática, estos son los pilares fundamentales que debe tener una red para mí como ingeniero, como trader, como inversor. Estos son los pilares fundamentales que debe tener una red. ¿Por qué no digo nada más de red? Porque ya van a entender en el resto del video por qué es importante tener esto claro. Primero que toda una red debe ser muy eficiente, los costos de operación deben ser justos, pagables y que esos costos no estén llenándole los bolsillos a una partida de desgraciados como lo ha hecho el sistema tradicional. Si nos quejamos de la banca tradicional que durante tanto tiempo nos robó con cuotas de manejo, con transacciones internacionales, con cobros por retiros en cajeros de otras redes, etc. Pues esto debe estar aquí como un pilar fundamental. La huella de carbono, lo que se la pasan diciendo todo el tiempo nada, que el uso de la energía eficiente, etc. Las transacciones por segundo, eso es velocidad de transacción. La seguridad de la red, que no me estén hackeando ni robando el dinero cada rato. Que sea interoperable, o sea, que se pueda hablar con todo el mundo en cualquier lenguaje, lo que sea, de la manera que sea, de manera segura. Que sea escalable, que si hoy somos 10 personas nos atienda a los 10, que si hoy mañana somos 10 millones nos atienda a los 10 millones y que si en un año somos 8 mil millones de habitantes, pues que nos atienda a los 8 mil. Sin colapsar, sin trabarse, sin caerse, etc. Eso es escalabilidad. Descentralización. Muchas veces hemos confundido el concepto de descentralización. Y lo único que queremos es que no sean los bancos desgraciados de siempre los que nos administren nuestros dineros. La descentralización debe tener responsabilidad, debe tener gobernanza, debe tener transparencia, por eso los puse de últimos. Si no, no sería descentralización. De nada nos sirve una red descentralizada que está en manos de un desgraciado que al cabo de un tiempo termina en la cárcel y todos nuestros fondos robados. Eso no es verdadera descentralización y hoy lo voy a saber desde otra óptica que quizás ninguno de ustedes lo ha pensado ni lo ha tenido en cuenta. La descentralización no es sólo el tema de qué empresa, qué gobierno o qué persona está al cargo, al frente. En descentralización tenemos que pensar en muchas otras cosas como energía, como el hosting o los servidores y como la geolocalización de esos servidores. Y nadie piensa en eso. Entonces, en este video quiero darles este panorama y esta perspectiva completa, porque para mí sí que es importante esto. Ahora, para darles un poco de contexto, miremos algo como esto. Si usted en cualquier motor de búsqueda coloca robos, blockchain, cripto, 2023, va a encontrar cualquier cantidad de robos. Mire, usted va a encontrar cualquier cantidad de, y no son robos de 10 dólares, 100 dólares, estamos hablando siempre de millones de dólares. Y si sumamos eso en el año, estamos hablando de billones de dólares. Aquí los hackers no van por 10 dólares, por 100 dólares, van por millones de dólares. Y esto está plagado de noticias que vemos todos los días, todos los meses, todos los años. Yo no sé, pero yo ya estoy mamado de esto. Estoy aburrido de estar como el ratón. En resumidas cuentas, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, para que ustedes lo comprendan. Si uno sigue a la gente, como dicen los abuelos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo no soy de esos, no estoy metido en una masa, siguiendo a todos como un idiota útil del sistema que utiliza la estupidez colectiva para mover y llegar a estos robos. Es que son miles de millones de dólares al año en robos. Ahora, cada vez que hay un bull market, la gente entra en esta estupidez colectiva y se pasa a ese FOMO y nadie piensa, nadie cuestiona, nadie se toma el trabajo de analizar, revisar. Y seguimos como estúpidos haciendo el mismo circuito, la misma rueda, los mismos hamsters metidos en una rueda dándole vueltas a eso. Entonces, este video lo estoy haciendo desde esta perspectiva, que es analizar muy bien para dónde va esto y teniendo en cuenta estos criterios que les acabo de decir. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a revisar y qué es lo que tenemos que empezar a cambiar? Entonces, hice este análisis para que ustedes lo miren y les dejo las fuentes en la descripción del video como siempre. No es sino que empieza a subir el mercado, sino que empieza a subir el precio de Ethereum y las comisiones en toda la blockchain de Ethereum o en todas las blockchains que manejan la Ethereum y un virtual machine se disparan de una manera grosera, absurda. Es una infamia esto. Entonces, vemos que ya pasa de ser centavos de dólar a ser dólares e inclusive decenas de dólares para pagar una comisión. Esto es un atropello, un abuso. Y aquí es donde esta es la principal razón y argumento por la cual yo no tengo Ethereum y me vale mierda Ethereum. Para mí Ethereum es una porquería. Y como se los dije al comienzo del video, pongámonos de acuerdo en no estar de acuerdo. Si usted es un amante de Ethereum, le respeto eso, pero lo invito a que analice al final de este video con todos los criterios que voy a tocar en el video, si Ethereum para usted sigue siendo una mejor opción o una mejor alternativa. Entonces, el tema de los fees se volvió un cuello botella enorme para los que se la pasan mirando ahorita el tema de los airdrops, que es poner a más gente como locos a hacer un poco de tareas sin darse cuenta qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y para cuánto van a recibir. Miren ustedes, por ejemplo, todas las tareas de airdrops que están saliendo en Intrack, que yo he colocado algunos videos para que los miren, sobre todo para los que quieren empezar a ganar en el mercado cripto sin invertir nada. Pero ya se ha dado que toda la campaña de línea está pidiendo un montón de operaciones que se tienen que hacer en Bridge, que se tienen que hacer en portales, en DEX y todos se pagan Ethereum. Y entonces, para ir detrás de un airdrop que te puede dar 10 dólares, estás pagando 15, 20, 50 dólares en fees, eso es una real y soberana estupidez. Eso es tomar a un poco de idiotas útiles, ponerlos como micos entrenados a seguir pasos sin pensar en qué es lo que están haciendo. Entonces, yo sí los invito a que hagan un alto en el camino, dejen el FOMO, dejen la histeria, dejen la estupidez colectiva y piensen, ¿cómo es posible que si voy a hacer una operación de 10 dólares en Ethereum y el fee de la operación me cueste 8 o 12 dólares? Es una estupidez eso. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, empiezo dándoles contexto. Todas las capas 2, todas las blockchains de capa 2 están sufriendo el mismo problema. Y vemos un incremento absurdo en el cobro de estos fees. Es absurdo. Ahora miren esto. Todas esas blockchains que están corriendo, tienen que correr en servidores. Y esos servidores tienen que estar en algún país de este planeta hermoso. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de verdadera descentralización y vemos una información como esta que les estoy compartiendo, que tomé de Mesari, en la cual podemos ver los nodos validadores activos y cómo están distribuidos geográficamente por país en el planeta. Aquí es donde empezamos a ver que no hay tal descentralización que la mayoría de nodos están en Estados Unidos y están alojados en servidores o en centros de datos como los de Amazon, Web Services y Google. Entonces, ¿dónde está nuestra añorada descentralización? ¿Dónde están nuestros factores de riesgo que nunca miramos porque nunca nos lo dicen y no nos lo dicen porque nunca preguntamos? Y nunca preguntamos porque estamos inmersos en cuántos dólares me voy a ganar. Vemos la inmediatez de la ganancia, la inmediatez de cuánto me voy a poner en el bolsillo, pero no estamos pensando a mediano y a largo plazo. Y aquí es donde yo los invito a que hagan un alto en el camino, respiren, tómense un momento para analizar qué es lo que estamos haciendo, porque parecemos chimpancés entrenados haciendo tareas y esperando una recompensa que sea, no sé, un mordisco de un pan o algo así como en esos laboratorios donde ponen a los micos a hacer cálculos matemáticos para ganarse una nuez o una almendra o cosas así. Miren esto ahora, todos los nodos validadores de Ethereum están en un hosting, como les digo, de servidores. Si vemos en esta gráfica que les comparto de Mesari, con corte a diciembre del 2022, porque se hace anualmente, vemos que el 51% de estos nodos validadores se están corriendo en los servidores de Amazon Web Services. Nadie ha pensado en esto. ¿Eso es centralización o es descentralización? Es lo que les dejo en la pregunta y los leo a todos en la caja de comentarios. Los invito a que comenten su punto de vista. El punto de vista de todos es muy importante, por eso es una comunidad. Entonces los invito a que escriban su punto de vista y le vayamos dando forma a esta discusión y a entender estos temas que nadie está tocando. Usted mire la cantidad de videos de YouTube y solo están diciendo, subió un 5% Bitcoin, subió un 10% Solana, no sé. Y esos videos tienen miles, millones de visitas. Entonces digo, miércoles, no puede ser que nadie esté pensando en este tipo de temas tan fundamentales y se está haciendo estas preguntas tan básicas, pero tan importantes. Ahora miren esto. Estas son las distribuciones de hospedaje en nodos activos de las principales blockchains que conocemos. Entonces blockchains como Solana, como Aptos, como Nier, Cardano, Avalanche, están en su gran mayoría alojadas en Amazon Web Services. Pregunto, ¿qué pasa si Amazon Web Services falla? Le ponen una bomba, no sé, no sé. Ese tipo de cosas que suelen suceder cuando alguien quiere controlar una tecnología o quiere controlar masas para ejercer control. Valga la redundancia. Ya. Entonces nadie está pensando en esto. Y si a eso vamos un poco más allá, la redundancia de energía del canal de internet de Amazon Web Services y la redundancia del canal de internet de Amazon Web Services. Se supone que estos centros de datos tienen que tener redundancia. Redundancia es que si se cae a un centro de datos, el servicio se mantenga. Que esté siempre disponible 7 por 24 los 365 días del año. Si no, esto no tiene sentido. ¿Si? Ahora miren esto. Estas son las estadísticas de la mainnet de Ethereum. ¿Si? Y está corriendo en un 48% en servidores de Amazon y un casi 12% en los servidores de Google. Entonces, ¿esa centralización del mercado cripto es real o vemos que Estados Unidos controla todo? Y luego nos preguntamos por qué quieren controlar a Binance, por qué quieren controlar el Bitcoin. Pero si es que ya están controlando todo. Ahora miren ustedes, estos proveedores de servicios de hosting, todos son americanos. Todos son norteamericanos. Entonces, ¿dónde está la añorada descentralización? Y esto es tomado directamente de ethernodes.org. ¿Ya? Todo esto para llegar a algo que me llamó poderosamente la atención. Y por eso al comienzo les decía que hablaba de red y no de blockchain. Blockchain no es la única forma de descentralización. Existen otras, otros algoritmos u otras tecnologías para hacer esto. Entonces, aquí quiero hablarles de GEDERA o EDERA y una nueva tecnología que es muchísimo mejor que blockchain que se llama Hashgraph. ¿Ya? Y les voy a mostrar la información de esto y cada uno de ustedes toma sus propias conclusiones, sus propios análisis y tomarán sus propias decisiones. Yo cumplo con mi labor de informar, de compartirles lo que encuentro en mis análisis y mis investigaciones. Y por eso quise darles contexto para entender por qué esto es relevante y por qué a mí me llamó la atención y espero que alguno de ustedes de la comunidad de Cryptonomy les llame la atención y empiecen a mirarlo. Y se cree una invitación a darle contexto a esto y consenso y no traguemos entero y vayamos investigando entre todos. Si somos 2100 suscriptores en el canal de Cryptonomy una comunidad y todos empezamos a revisar esto y a buscar más información y a compartirla, pues créanme que se crea una base de conocimiento bien interesante y bien útil para todos. Entonces, GEDERA es un libro de contabilidad público descentralizado, de código abierto y de prueba de participación que utiliza el algoritmo de consenso de harsh grab de tolerancia bizantina asíncrona sin líder. Esto parece japonés pero esperen, ya les explico. Se rige por un consenso descentralizado y resistente a la colusión de empresas líderes. Esto es supremamente clave que lo entiendan. Universidades y proyectos web 3 de todo el mundo. Edera se construye de una manera diferente a otras cadenas de bloques. Tiene un alto rendimiento con una finalidad rápida, tarifas bajas y predecibles. Prácticamente se puede decir que son fijas. Pedidos justos de transacciones con marcas de tiempo de consenso y una base de código robusta que garantiza escalabilidad, confiabilidad en cada capa de su infraestructura de red. Edera se rige responsablemente por las organizaciones líderes mundiales para garantizar que la red sea resistente a la colusión. La colusión es muy parecido a la censura, a la manipulación, algo como lo que está haciendo BlackRock con toda la industria financiera y con los gobiernos del mundo ejerciendo la corporatocracia. Eso ya lo he tocado en algunos de los videos de la lista de reproducción de Cryptonomy para que ustedes los invito a que lean y vean esa información. Entonces, a eso se refiere la colusión. ¿Qué es el algoritmo de consenso de Hashgraph de tolerancia bizantina asíncrona sin líder? O la sigla es ABFT. Es un mecanismo de consenso que permite a un grupo de participantes de una red llegar a un acuerdo sobre el orden de las transacciones, incluso en presencia de participantes maliciosos. Imagínense en eso. Imagínense en que usted tiene una reunión de gobernanza para llegar a un consenso y hay hackers o hay gente mala ahí, pero aún así este algoritmo es resistente a ese tipo de invasión o ese tipo de riesgo. El algoritmo es asíncrono, lo que significa que los participantes no necesitan estar sincronizados en el tiempo. También es sin líder, lo que significa que no hay un participante que tenga autoridad sobre los demás. El algoritmo ABFT funciona de la siguiente manera. Presten mucha atención. Cada participante de la red comienza creando un Hashgraph vacío. Cada participante envía sus transacciones a los demás participantes. Los participantes agregan las transacciones a sus Hashgraph manteniendo el orden cronológico de estas transacciones. Los participantes utilizan un algoritmo de verificación para confirmar que las transacciones son validadas y sobre todo son genuinas. Los participantes firman digitalmente sus Hashgraph. Cada vez que todos los participantes han firmado sus Hashgraph se crea un consenso sobre la orden de las transacciones. Entonces, miren la enorme diferencia entre una blockchain, cualquiera que usted quiera ver, y un Hashgraph. Aquí ya vemos que una blockchain es un bloque detrás de otro, 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 detrás de otro. Y hemos visto que es una tecnología fascinante y revolucionaria. Y funciona muy bien. Pero es una tecnología que ya tiene 14, 15 años. ¿Y es susceptible de mejorar? ¡Claro que sí! Fue el pionero, fue el pilar. Eso es como cuando estamos hablando de HTML versión 1 y ya estamos en la 5. Fue un pionero, fue el que abrió el camino, el que nos puso a pensar que era posible hacer este tipo de redes, pero ya es obsoleto, ya es lento, ya es costoso, ya es susceptible de ser hackeado, ya es inseguro. Y esto es el Hashgraph. Entonces, para los que quieran ahondar en ese tema, los invito a que miren el tipo de algoritmo Hashgraph y cómo evolucionaron las redes y las transacciones. Ahora miremos esto que es muy importante, la huella de carbono. Esto me voló a mí la cabeza. Y esto es algo que nadie mira. Todos los idiotas útiles que tienen acceso a seguidores en redes sociales, y sobre todo los que le querían hacer mala propaganda a Bitcoin, decían que el minado de Bitcoin estaba consumiendo cantidades absurdas de energía. Y quiero que miren esto. Esta es la huella de carbono que deja el costo de transacción por procesamiento en una blockchain. Y vamos a ver esto. En Hashgraph, GEDERA, tiene un costo de 0, 2, 4, 5 0.3 kilovatios hora por transacción. ¿Ya? Préstenle mucha atención a esa cifra. Porque la blockchain más eficiente en costo de kWh por transacción, en segundo lugar, consume 19 veces lo que consume GEDERA. Y miren aquí para abajo. La tercera que es Solana son 170 veces más costo de kWh por transacción. Ahora miremos una red como Visa. Son mil veces más costo de kWh por transacción. Y entonces aquí vemos una de las blockchains más eficientes, de las que muchos hablamos en mucho tiempo. Yo he hablado de Binance Smart Chain, de la Solana, de Nier, de Tron, de Tonecoin, que me parece genial porque es con Telegram. Es la moneda de Telegram. Pero cuando mira uno este tema en específico e indaga el consumo eléctrico del costo de kWh por transacción es una brutalidad. Ahora miren ahí para abajo. Estamos hablando que Ethereum, que es la blockchain más usada por lejos, utiliza 3300 veces más costo de kWh por transacción. Y miremos a Cardano y a Elron. 34000 veces más de costo de kWh por transacción. Y estamos hablando solo de uno de estos temas importantes que yo les decía aquí al comienzo, que es la eficiencia, costos de operación, huella de carbón. Ahora miremos aquí costo de transacción. Esto es una verdadera grosería, como se los decía hace un momento, ya les mostré las cifras. Pero miren lo más importante, que es la velocidad. Vamos a ir a la velocidad. Cuando vemos TPS es transacción por segundo o Transaction Per Second. Ya. Entonces, vemos que GEDERA realiza 1683 transacciones per second. Esto es en tiempo real. Y yo les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan... Miren, esto es en tiempo real. Si yo le doy aquí a refrescar a la pantalla, me muestra ya otras cifras. Tenemos 1482 transacciones por segundo en GEDERA. Solana, que es el segundo más rápido, hace apenas 515. GEDERA, o Hasgraph, la tecnología Hasgraph, hace 3X más transacciones por segundo, que el mejor en esta lista que no utiliza la tecnología Hasgraph, que es Solana. Y si vemos al tercero, está apenas con 116 transacciones por segundo. Esto es algo que nadie mira. Hay otra página para corroborar la información que se llama Chainspect, en el cual ustedes pueden ver esto. Miren, 650 transacciones por segundo en tiempo real. Pero esto, recuerden que esto es en tiempo real, ¿no? Obvio Solana es una transacción con más usuarios dentro de la red que GEDERA. Pero aquí es donde empezamos a ver las diferencias. El máximo récord de transacciones por segundo de GEDERA son 3000 transacciones por segundo. Y el de Solana es de 2712. Pero no llega a este punto. En tiempo real, como les digo, miren, Solana apenas llega a 515 transacciones por segundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora miren esto. Ya les había mostrado el tema de la descentralización y tanto de servidores como a nivel geográfico. Vemos que todo está en Estados Unidos y la gran mayoría está en Amazon Web Services. Ahora miremos este algoritmo de Hashgraph de la empresa GEDERA que ya se los voy a empezar a mostrar en detalle cómo está distribuido geográficamente. Hay un 38% en Estados Unidos y el resto está a nivel mundial. El resto está a nivel mundial. Vemos que en Singapur hay un 10%. Vemos que en Finlandia hay otro 10%. Y por continentes, vemos que está un 34% en el continente norteamericano, un 28% en Europa, un 28% en Asia y el resto en pequeños... en otros... en otras partes o en otros continentes. Aquí ya uno ve descentralización. Ahora miren los proveedores de hosting que se están usando para los nodos validadores y cómo están distribuidos. En Amazon Web Services hay apenas un 6.8%. En Contabo hay 3.3% que se queda en Alemania. ¿Sí? Y ahí vemos cómo están totalmente descentralizados los nodos validadores. Estos son los hostings. ¿Sí ven? Entonces vemos que Amazon Web Services tiene apenas un 6.9%. En Microsoft Azure hay un 6.9%. En Contabo hay 3.4%. Vemos que hay una lista de data centers más amplia. Esto es redundancia. ¿Sí? Redundancia de proveedor, de país y de... Perdón. De ubicación geográfica. Ahora, vamos al tema de la gobernanza. Y aquí yo ya quiero entrar a la página de GEDERA para que ustedes mismos puedan empezar a ver de qué estamos hablando. Entonces, entrando a GEDERA.com ustedes van a ver este caso. Vuelvo y repito y dejo la claridad. GEDERA no me está pagando a mí absolutamente nada por hacer este video. Lo estoy haciendo porque me interesa la tecnología Hashgraph. Porque me interesa ver alternativas a la locura sistemática que existe y empezar a salir del hueco en el que nos hemos metido por no estar mirando sino las utilidades en dólares. Entonces, miremos esto acá que es bien interesante para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo pongo en español para que ustedes todos podamos leer. a ver, las cuentas de red principales creadas en el algoritmo Hashgraph de la empresa GEDERA ya son más de 4 millones de cuentas. 52.750.744 operaciones en las últimas 24 horas. 3.44 segundos para tener consenso en un bloque. Costo promedio por operación. Ahora, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si usted compra GEDERA que la sigla es HBAR la compra en Binance y se la manda a su red entienda que usted está utilizando la Binance Smart Chain o cualquiera otra para mandar a su red de Hashgraph ¿no? Entonces, estas operaciones y este costo y esa velocidad aplica dentro de la blockchain de Hashgraph o sea, el protocolo Hashgraph y también comprenda que los exchanges están cobrando fees por cada operación que están haciendo entonces, este costo no está no es lo que le va a cobrar Binance Binance le va a cobrar en promedio un dólar ¿si? Por eso es que es importante prestarle atención a esto costo del kilovatio hora promedio por operación 0.3017 ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la gobernanza y de la descentralización muchos dirán, no, pero es que hay empresas metidas acá pero miren lo interesante de esto y esto es lo que a mí me pareció espectacular cuando vemos Consejo de Gobierno o el Council estamos viendo que son primero, empresas líderes de diferentes sectores no del mismo sector óigase bien son líderes en diferentes sectores y hay empresas de todo el planeta no son solo empresas de Estados Unidos entonces, miren lo interesante está GEDERA que es la gobernanza y hay otros 19 perdón, 39 miembros del Consejo esos 39 miembros se están escogiendo muy cuidadosamente de hecho quedan 10 plazas estas 10 plazas están disponibles ¿quienes ya están? está, por ejemplo Aberdeen que es de Escocia es una empresa de finanzas está Glendale de California materiales está Boeing construye aviones es una empresa de Chicago Illinois pero aquí vemos multinacionales como DEL vemos a DITACH TELECOM la empresa de comunicaciones más grande de Alemania vemos a Google Google se ha ganado una silla aquí porque es que es una compañía de tecnología impresionante IBM es otro gigante entonces, ¿qué me parece a mí interesante de esta descentralización centralizada por decirlo de alguna manera? primero, ninguno de estos miembros estos 40 miembros tiene más voto que otro todos tienen el voto por igual segundo, son empresas tecnológicas líderes en el mundo no son cualquiera parecido tercero, son empresas que tienen que estar usando la tecnología Hashgraph no pueden hablar de algo sin usarlo ¿ven lo interesante? cuarto, son empresas que tienen que liderar los cambios y ponerse de acuerdo entre ellos para la gobernanza aquí no es que porque Google es el más grande de todos o IBM es el más grande de todos va a imponer su voz y su voto no, todos tienen la misma voz y el mismo voto cada una de estas empresas sostiene su puesto en la mesa directiva de la gobernanza por 3 años 3 años y tienen que estar renovando esa silla y tiene que haber consenso para eso aquí vemos empresas como LG que es coreana Corea del Sur que es uno de los fabricantes de tecnología más grandes del planeta vemos universidades vemos bancos vemos empresas de tecnología esta es una empresa de construcción de vehículos por ejemplo y comunicaciones de la India ya entonces miren lo interesante de esta centralización descentralizada o esta descentralización centralizada como la quieran llamar pero es que son gigantes de la industria son líderes tecnológicos es gente que tiene visión de mundo y querámoslo o no ellos van a entrar a participar en todo lo que sea tecnología y se van a apropiar de muchas tecnologías y están la gran mayoría de los índices o renglones económicos más importantes del planeta vemos también a Ubisoft que es un gigante en el entretenimiento es una empresa con sede en París Francia pero también tiene su cuartel de operaciones en Canadá entonces calculen la talla de los líderes que van a estar aquí opinando decidiendo analizando, revisando cada una de las decisiones de consenso que se tiene que tomar en la gobernanza y vemos universidades que es donde están los centros de investigación más grandes la UCL y faltan estos 10 que se están tomando el tiempo para analizar quienes van a entrar ahí hay especulaciones algunos dicen que va a entrar Elon Musk con Tesla y Apple vamos a ver nadie tiene la silla ganada aquí entonces todo esto hace que estos nodos descentralizados que la dirección del código base la estabilidad de la red la responsabilidad justa funcione entonces con base en esto está toda la descripción del consejo aquí yo puedo ver qué se habló en cada reunión del consejo a qué acuerdos llegaron si puedo leer los requisitos del nodo esto si es verdadera descentralización centralizada como la llamo yo pero miren ustedes lo interesante de esto cada reunión que hace el consejo es público aquí vemos los objetivos de la red descentralizada los directores de la red y los directores de la reunión que hizo este gobierno los miembros del gobierno aquí se va a ver todos los temas que se van a tratar el comité los cambios corporativos cómo se establecen las normas de los nodos todo está en línea y es accesible a todos nosotros entonces aquí ya empieza a ver un concepto totalmente diferente aquí no estamos viendo gente arribista que creó una idea se posicionó ahí y está haciendo locuras como lo que hizo el desgraciado de Dowgon de Terralabs o Terramoney llevándose un montón de gente por delante sin ningún tipo de control sin ningún tipo de consenso, gobernanza auditoría, contraloría, no sé cosas que nos permitan evitar un descalabro como ese o lo que le sucedió a FTX o lo que ha sucedido en todo el mercado cripto que ustedes entonces yo sé que ya están iguales de cansados a mí de las estafas, los robos y de ver cómo esto se convirtió fue en un circo donde hay hackeos, donde hay robos, donde hay scans por todas partes esto le está dando forma al futuro y se lo está dando de una manera controlada, organizada, pensada, planeada y ahí es donde a mí me llamó poderosamente la atención entonces ya entrando en materia y ya para terminar esta es la wallet del Hashpack donde yo puedo tener Hedera Hashgraph hacer stake ver un ecosistema de NFTs ver un ecosistema de DApps si y aquí ustedes empiezan a ver una tecnología justa seria segura redundante escalable interoperable y los invito a que se empiecen a a dar el permiso de revisarla ahora entrando aquí en el tema de de números que a veces es lo que más nos mueve Hedera está en el puesto 30 más o menos eh mire está en el puesto 32 y yo le venía haciendo ese movimiento hace como un año vi que el proyecto se estancó luego lo retomaron pero cuando lo vemos en cifras Hedera está está moviendo volumen de una manera impresionante y con esos monstruos que tiene detrás mire el 10 de diciembre llegó a un precio de 0.075 ahorita se encuentra en 0.070 yo he estado comprando Hedera porque quiero hacer staking de Hedera ya lo estoy haciendo dentro de este dex llamado Souser Swap es un un dex muy parecido al concepto de Uniswap imagínense cuando nació Uniswap y su token nativo Uniswap es algo muy parecido yo le estoy siguiendo la pista a Hedera y a este a este dex llamado Souser Swap porque me interesa empezar a hacer liquidez liquidez concentrada y staking con estos productos de este exchange y estoy viendo el crecimiento que ha tenido la estabilidad que ha tenido en el bear market vemos que en el mercado peor se ha comportado muy bien esta empresa esta tecnología y ahorita está empezando a subir y le quise apostar no apostar sino invertir mejor recuerden no soy un apostador solo un inversor y puse 1400 dólares aquí que saque de los Solanas que tenía luego de ver porque esta es un esta es una inversión a mediano y largo plazo aquí estoy viendo las posiciones que uno puede abrir los pares que puede abrir y ah lo que pasa es que tenía desconectada la wallet por eso Hashpack es es la la wallet que pueden usar para e para hacer todos estos procesos de operaciones el swap etcétera y desde aquí ustedes ya pueden ver su porfolio pueden hacer sus inversiones pueden hacer granjas el infinity pool si esto es muy parecido a lo que sucedió con uniswap cuando nació cuando salió y esta es la la wallet hashpack .app para que ustedes puedan entrar si la quieren revisar pueden mirar y darse cuenta que una operación se hace en fracciones de segundo y por un costo de 0.00005 centavos de dólar o sea esos son céntimos no sé cómo se diga el el número real pero es justo cuando ustedes aquí hacen un swap se hace instantáneo y cuesta nada entonces aquí es donde uno empieza a ver las enormes diferencias de lo que ya conoce versus esto que es una tecnología que llegó para quedarse y los invito a que sean de los pioneros en el uso y en la adopción y sobre todo en la inversión porque se van a dar cuenta lo que va a crecer esta tecnología no me quiero extender más les agradezco a todos los que llegaron hasta el final espero que puedan tomar lo más importante de esta investigación y quedarse con lo más positivo los leo en la caja de comentarios a todos un feliz día y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima